Gazulla filtra un escándalo de la Quinta de Olivos, despedían al personal para que no hayan testigos. Si estuvimos ahí, tocamos el timbre, había gente, obviamente cuando nos vieron, cortaron la luz para que no sonase el timbre. Esa es la casa de huéspedes. Esta es la casa de huéspedes, enfrente están las distintas oficinas. De ahí hay aproximadamente 30 metros más me parece. No, son 30 metros, sí, 30-40 metros. Y acá, bueno, está la lavandería y de la lavandería salía un empleado y en este lugar acá fue la violencia. Ahí fue la violencia según lo que nos dicen dos testigos que lo vieron. Dos testigos. ¿Cuáles fueron los motivos? Nos contaron todo lo que sucedió y por qué sucedió. Estaba la mamá de Fabiola, como vos recién contabas. Acá fue el hecho. Año 2023, Fabiola ya había sido madre del hijo de Alberto Fernández. Los motivos, bueno, celos de Alberto Fernández con Fabiola Yañez. No querían que salga. Después de que fue madre, estaba prohibido que saliese. No podía visitar amigas, no podía tener contacto con alguien de sexo masculino. Textuales, no salís más, le dijeron. No querían permitir que Fabiola saliese de la casa de huéspedes aquí. ¿Te acordás de la famosa compra de los carritos de golf en la Quinta de Olivos? Sí, sí. Bueno, lo saca Daniel Rodríguez, la persona que reciente mencionaba. ¿Por qué es importante este hecho? Porque acá hay testigos. Esto no fue en la intimidad de la casa de huéspedes, en el chalet presidencial. Esto acá hubo testigo. Fue en una calle interna de la Quinta de Olivos y hubo una reunión para tapar todos. Alberto la agarró de los pelos y la tiró al piso. Lo sacamos del lugar en uno de los carritos de golf. La persona que se lo lleva era Daniel Rodríguez, que tenía entre una de sus funciones, informar de estas situaciones de violencia a alguno de los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández para que lo frenasen y que no explotase todo. Cuando Fabiola se muda a la casa de huéspedes, se disminuye el personal de limpieza, los servicios y hasta la cocinera, para que no haya testigos, porque los gritos eran constantes, porque había más situaciones complicadas, y entonces se reducía cada vez más el personal que trabajaba para Fabiola Yáñez. Pero hubo testigos, como la persona que reciente mencionaba, Daniel Rodríguez, la persona que fue el interventor de la Quinta de Olivos, el cadete histórico de Alberto Fernández y su chofer, el gordo Rodríguez. La casa, que es un chalet impresionante, en Martínez, es el dueño Héctor Martínez Sosa. Hoy hablé con alguien de Martínez Sosa. ¿Esa qué es? ¿La casa donde viví? Está en la casa, sí, estuvimos ahí, tocamos el timbre, había gente, obviamente, cuando nos vieron, cortaron la luz para que no sonase el timbre, no salieron más, los vecinos están todos molestos con esta persona, porque dicen que tiene auto de lujo, porque hacen ruido, bueno, distintas cuestiones que no vienen al caso. Es que esta propiedad es de Héctor Martínez Sosa. La explicación de las gentes allegadas a Martínez Sosa es que, en el periodo del gobierno de Macri, Daniel Rodríguez trabajó para el broker de seguros, y se llevaban tan bien que le prestó la casa. Luis Azulla presentó nuevos detalles sobre la denuncia contra Alberto Fernández, y todo lo que se le viene encima al nefasto expresidente, que está solo triste y completamente abandonado por su propio partido. El periodista contó con más detalles donde se producían los hechos de violencia, además de contar que se despidió a mucha gente de la Quinto de Olivos, desde personal de limpieza, servicios y cocineros, para que hayan menos testigos y sea más fácil controlarlos a todos para que no salga nada la luz.